Y la cadena encargada de emitir los Oscar en Estados Unidos y la Academia revelaron un detalle para esta edición 91 de la entrega. Se trata de algo que no ha ocurrido desde hace 30 años. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Y ya es miércoles, ombliguito de semana, y en Imagen Espectáculos les cuento que el diario británico Daily Mail difundió un video del primer interrogatorio al que... Muy buenos días, amigos, amigas. Ya es miércoles, ombliguito de semana, y como siempre, les mando pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que la Academia de Hollywood y la cadena de televisión ABC confirmaron que la edición ahora una nota confusa y sorprendente. A ver qué opinan. El actor Liam Neeson reveló a un medio británico... Y como siempre, y para estar más cerca de ustedes, los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y les cuento que sin duda la bioserie La Guzmán se pone cada día mejor. Esta producción de imagen se transmite de lunes a viernes en punto a las 9 y media de la noche. Y ahora toca ver un avance de lo que nos espera el día de hoy. Imagen Espectáculos. Les cuento que el diario británico Daily Mail difundió un video del primer interrogatorio al que fue sometido el cantante Michael Jackson. Es el experto en estas materias. Hoy es el día del Internet seguro. Así es, que de seguro no tiene nada. Pero bueno, esta semana se conmemora el evento mundial este día. Y bueno, es más conocido como Safer Internet Date. Este evento es promovido desde el año 2004 por InSafe and IHOP. En el apoyo a la Comisión... InHOP, perdón. InHOP. Es que hoy me arden los ojos. Comisión Europea y cuyo objetivo es el de... Un uso seguro y positivo de las redes sociales y de las tecnologías digitales. Bueno, y tú lo utilizas de manera que esta iniciativa busca crear un espacio digital seguro, sobre todo para los niños. Bajo el lema Juntos Podemos Hacer un Internet Mejor. La celebración se ha extendido por más de 140 países en todo el mundo. Solo un dato, de acuerdo con Internet Watch Foundation, las imágenes de abuso sexual infantil han aumentado en más de un tercio, además de que se multiplican los casos de sextorsión o el chantaje con imágenes o videos. Y bueno, este 2009 la consigna es un Internet mejor comienza contigo viviendo con respeto para una Internet segura. Y lo que siempre le hemos dicho, no hagan online lo que no harían offline. Si no se tomarían fotos encuerados, ¿por qué creen que tomarla con un celular y guardarlo va a estar seguro? Ahí es súper vulnerable. ¿Tú te vas a hacer eso encuerado, Quique? No, imagínate, no le haría eso al mundo. Lo que quiso decir, Quique, ¿qué es? Que se cuiden, que sean inteligentes y que el sentido común es lo que primero deben utilizar en Internet. Es que es muy peligroso el Internet. Lo vemos incluso con la agresividad de la gente y el ciberbullying en redes sociales que a todos aquí nos ha tocado. Luego nos juntamos a reírnos de las cosas que nos escriben. Es una barbaridad porque detrás del anonimato la gente se vuelve bien valiente. Y además abusados con los Wi-Fi porque, por ejemplo, ahí va a ser la manera en donde los hackers pueden hacer un clon de tu teléfono y en cuestión de 20 segundos van a tener absolutamente todos los datos que tienes, incluso hasta cuentas bancarias. Y también tenga a la mano siempre su celular porque hay personas que pueden hacerle una copia del chip inmediatamente, muy rápido, y con eso sí, les pueden bajar toda la información desde una especie de clon de su teléfono. Ténganlo a la mano. Y ahí tenemos todo. Desde ahora que tenemos también las aplicaciones móviles de los bancos, ahí puedes manejar tu cuenta, hacer pagos, lo que sea. Y entonces imagínense. ¿Lo que yo? Tan buenos que eran los maizoritos. ¿Te acuerdas de mi maizorito? Sí, que no captaste. Que te ilusionabas porque tenía lámpara. Entonces, ¿por qué te mueres de la risa? ¿Por qué lo dijiste esto? ¿Por qué lo dijiste esto? Yo lo entendí. Lo que sea. Es chiste de viejito. ¿Ven por qué funcionan los fraudes en internet? Así de fácil. ¿Vas a mandar el pack? ¿Para qué es eso? No sabía que era eso. ¿El pack? Acabo de aprender que es el pack. Las fotos que se toma Kike.